Uy Jajaja Es la carilla Jajajaja Y vamos arriba Ey, ey, ey Ey, ey, ey Escúchame, ey Cuando usted está ahí, ya que lo tenga posteado, ey Más dale, usted es acelerar, pero con el flot, ey No, que posteado No, que posteado, ey No, que posteado, ey Hay cuenta, hay barista Ya Acelérale a 2-3 Ya, ya, hiciste lo difícil, ahora lo fácil No fren, frena Se pasa Acelérale a 2-3 Acelérale a 2-3 Acelérale a 2-3 Acelérale a 2-3 Acaele, dale, dale, dale No raje Eh Acelera, acelera bastante, acelera Agástate a 3 litros de gasolina Acelera, acelera Pero que lo deje acelerado, uy Ya está automáticamente. Ya está hasta arriba. Ya está hasta arriba ya. Oye güey. Es que se mata. Esto es que se mata.